Este vídeo es gracias al programa de EA Creator Network Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Yisim y hoy les traigo la review de los dos nuevos kits que acaban de salir Y antes de empezar por favor recuerda darle like a este vídeo si te gustó suscríbete si aún no lo has hecho y como siempre por favor déjame tu comentario abajo en la que hay de comentarios y dime qué opinas sobre estos dos nuevos kits y cuál fue tu favorito ya estamos aquí en la pantalla de inicio y el primer kit que nos sale es pastel pop avant basic decorar debería ser una actividad despreocupada y divertida dale a tu habitación un toque estrafalario con formas irregulares pero sencillas en tonos pastel de ensueño esta colección tiene sillas en forma de corazón espejos con forma de charco y más parece muy interesante se ve demasiado cute y esta es una de las que estaba esperando que se llama desorden decorativo una carcasa para móvil de color favorito de tu sin una pila de libros y juegos descolocados a un lado de salón un creativo muestrario de fotos esta colección incluye un montón de pequeños toques personales que eran de tu casa un verdadero hogar estoy muy emocionada obviamente que me imagino que no que se trae la gran cantidad de objetos decorativos pero vamos a ver yo quisiera quiero ver de verdad quiero quiero ver estoy demasiado emocionada con este con este quiero en específico ok ya estamos aquí en el modo construir y lo primero que vi es que tenemos nuevos colores de paredes y este es de pastel pop creo no ok se ve muy bonito realmente los colores pasteles no son como mis favoritos y creo que tal vez tenemos esta clase de colores ya en el juego base excepto la combinación de dos colores por ejemplo esta combinación me gusta bastante está no tanto pero pero vamos a ver vamos a revisar esto o que ésta está me fascina de verdad me encanta creo que es un solo patrón sólo que de diferentes colores me gusta como para una o una una habitación así súper chique a ver en cuanto a pisos tenemos moqueta mullida o que alta resistencia al agua baja resistencia al fuego que es esto qué clase de piso es este que alguien me explique a ver tenemos este que es rosado esto parece alfombra será ok esto tiene que hacer alfombra verdad no sé si me gusta realmente la textura y no está aquí te tengo que pastel pop lo hicieron en colaboración con una cdm que se llama plombela y la verdad que creo que hasta los momentos por por lo que poquito que he visto nada me está gustando este tipo de papel tapiz dios mío no no me gusta esto se ve ahora no es que no sé qué es esto es una alfombra debe entonces no sé no sé qué puede ser bueno voy a extenderlo un poco para tener un poquito más de espacio para poder revisar el resto de las cosas que trae este kit ok vamos a ver esto es el espejo no esto no es un espejo esto es un tablón de corcho en la onda ok me gustan los colores tiene de verdad la misma temática creo que vamos a esperar los mismos el mismo color tenemos hasta un cubo de basura no puede ser ok esto le falta tapa esto no falta tapa verdad papelera písame el pedal pero le falta tapa ahora no para qué le vamos a pisar el pedal que alguien me explique si no tenemos tapa ok es muy raro me gusta que nos hayan incluido a una lata o sea que esto es lo que se abre será que esta parte es lo que se abre cuando el zinc tengo que probar un manga ok es una especie de lata tenemos velas o que que funcionan esto es una lámpara fulgor y tenemos esto que necesitamos un mueble me imagino para probar ahora lo probamos o que esta mesa me encanta me da demasiada vibra a dulce tentación de la sin 3 del pack de catipari ok esto parece como un cubo de rugby me gusta me encanta esta mesa creo que tiene el tamaño perfecto yo siempre he dicho que las mesas lo que vendría siendo este estilo de veces que son mesas auxiliares tienen que ser más bajitas y más pequeñas está esta me parece muy grande me gusta el concepto pero siento que es muy grande a ver tenemos estos cuadros tiene diferentes ilustraciones y me gusta este negro está bonito en blanco también a ver tenemos dos estilos de espejo oh my god me encanta este me fascina se va a convertir en uno de mis favoritos creo que lo único que cambia es el color del borde acá igual este son los mismos colores me gusta el hecho de que a pesar de que no me gusta como tal la pintura de pared en la primera que vimos me gusta como la paleta de colores y que siempre agreguen como un tono negro y un tono blanco a ver y tenemos una cama porque me encanta este detalle de verdad me encanta y me fascina este detalle a ver y se ve muy bonito y en negro también la tenemos me encanta se me encanta de verdad se ve súper cool a ver qué tenemos acá tenemos esta otra mesa hay me hubiese gustado que hiciera una mesa muy parecida a esta no me gusta me gusta el diseño más no me gusta la textura a ver tenemos esta silla ok esta es hermosa de verdad me gusta bastante me gusta como el estilo y las curvas que le colocaron el congisito a ver y tenemos estos ok ok me han comprado con este kit si elimino esta mesa de aquí me encanta este sofá está hermosísimo oh my god tenemos un equipo asombroso acústico súper chiquitico oh my god esto es demasiado cute oh por dios me encanta a ver yo creo que ya podríamos colocar será que ya podemos colocar en el esto oh my god sí ok estoy enamorada de este accesorio bueno esto es una luz me imagino que se ilumina esta parte de aquí arriba a ver y tenemos otras alfombras más ok tenemos esta alfombra en forma de galleta oh my god súper cute y tenemos esta otra alfombra sobre una alfombra oh my god esto esto se puede usar para hacer un picnic me encanta no podemos hacer un picnic per se no pero podríamos simular hacer un picnic miren esto y en forma redondita te van a comer galleta a ver que tenemos por acá ok tenemos más decoraciones ah no pero este es de otro desorden decorativo todavía no vamos para allá no vaya a ser que yo haya escogido otras cosas de desorden decorativo no creo que no ok tenemos una computadora y tenemos un nuevo escritorio oh my god ok este kit viene viene resuelto viene muy resuelto este kit y me gusta eso esta computadora es demasiado cute tiene forma de conejito no lo supero ok este item que está acá me encanta me gusta mucho es algo muy diferente a lo que hemos tenido y lo que tenemos actualmente en el juego y lo que tenemos actualmente en el juego me gusta que le hayan quitado que nos dieran como una versión sin sin las flores del lado en blanco se ve hermoso a ver que más tenemos por acá jarrón decorativo se ve lindo se ve muy cute a ver que otra cosa tenemos por acá mostrar todo tenemos estas superficies ok son como repisas me gusta yo creo que no tenemos más nada verdad y en decoración no ya no tenemos nada ok me gusta bastante este nuevo kit pensé que no me iba a gustar la verdad por el estilo de la temática aunque me gusta lo rosado me gusta decorar con rosado la verdad es que la verdad es que no era algo que me llamaba la atención pero ya me veo creando un cuarto super cute vamos a pasar al siguiente kit aquí rápidamente construí una mini mini super mini sala para ver realmente todo lo que trae este pack vamos a mostrar todo bueno este kit a ver tenemos estas tazas vamos a colocarla aquí en la mesa se ven lindo siento que esto es lo que le hacía falta a las decoraciones oh my god tiene como las marcas ok tenemos un termo taragón ok esto lo podemos dejar acá hemos llegado de hacer ejercicio nos estamos quitando los zapatitos y tenemos este pequeño diario que vamos a dejar también por acá vamos a cambiarlo un color un poquito más contrastante ok tenemos un montón de tazas que siento que va a ser como muchas tazas ok tenemos esta gorra que también creo que podríamos dejar como por acá esto es un frasco de algo parece como papeles con sencillito o sea con con dinerito suelto a ver que tenemos aquí un montón de revistas ok esto es libreta anótalo esto lo podemos dejar también por acá tenemos una caja ok ah miren la caja puede ir arriba de la chimenea ok que colores tenemos por acá vamos a ponerse la blanca esto surtido picoteo por tati ok lo podemos dejar aquí en la mesa vamos a como organizar para ver una película en familia puede ser tenemos cajas muchas muchas cajas que podemos dejar por aquí más o menos organizadas perfect tenemos los lentes por supuesto estos lentes tienen que ir aquí tenemos caja patadas precisas ok tenemos unos zapatos sueltos que los podemos dejar por acá y tenemos protector ok que lo podemos dejar oh my god lo podemos juntar aquí me gusta vamos a imaginar lo que estamos llegando de la casa y vamos a o que estamos haciendo ejercicio en la casa y vamos a dejar esto por acá cascos ambrosia natural lo vamos a dejar por acá que es esto colección creativa creciente ok otras tazas una tablet ok tenemos gimnasio envasado que también lo podemos dejar aquí ok será que se viene un kit o un pack también de gimnasio ok tenemos un kit de maquillaje tenemos este kit que bueno si parece un kit de joyas ok se ve super cute kit de jedrez oh my god no sé dónde colocarlo pero lo voy a poner aquí para que lo veamos tenemos este kit de bandeja extra bio imposible claro reloj de antigua armada esto oh my god esto esto tenemos las llaves y el teléfono llegamos a casa nos quitamos las llaves nos quitamos el teléfono y lo dejamos ahí en la mesa oh my organizador aparte de eso tenemos esto que está acá que necesitaría construir otra pareja creo ya va ok definitivamente sí una parecía falta me encanta esto se ve demasiado cute tenemos también un trío colgador de me gusta expositor tenemos un expositor además de una gorra y una pelota de basket kit moral de recuerdos oh my god está demasiado lindo ok esto no era de esto era de este kit no era del otro bueno y esto era de este kit no era del otro ok bueno un poquito desastroso pero no importa la verdad es que estoy enamorada con este kit me encantan los detalles dios mío o sea esto estas cosas así ustedes pensarán que es chiquitico o sea son cosas insignificantes pero cuando creas contenido para construir y te encanta construir en vez de jugar al modo vivir estas pequeñas cosas es lo que le hace que las construcciones le den vida y eso es lo que me gusta yo siempre digo o sea 5 dólares por un kit hay kits que puede merecer la pena pagar los 5 dólares porque te gustaría tener este este contenido por ejemplo yo pagaría los 5 dólares por tener este porque me gustan los detalles de verdad como siempre me encantaría tener más mucho mucho más el otro kit también pastel pop siento que es un muy buen kit tiene muchas cosas tiene como un balance completo o sea puedes hacer una habitación completa con este kit o sea tienes a pesar de que es una alfombra fea que no me gusta pero tienes como para decorar el piso tienes para decorar las paredes tienes una cama tienes mesas auxiliares tienes un escritorio una computadora una silla tienes elementos que te van a ayudar a decorar un cuarto súper chic súper pop por así decirlo y la verdad es que me gusta cuando hacen kits colaborativos porque yo siento que cuando colaboran con otros simmers sabemos que es lo que le hace falta el juego y sabemos que los kits necesitan como un poquito más de contenido y cuando colaboran con otros simmers es exactamente eso lo que dan y es lo que pasó con pastel pop que es un kit completo trae cama trae escritorio computadora sillas trae sofá trae espejos trae repisas o sea trae de verdad puedes decorar algo con este kit y yo siento que a pesar de que no es una temática que a mí me gusta mucho siento que es un muy buen kit en cuanto a contenido yo creo que es el kit que más contenido tiene y que es un poquito más homogéneo no me gusta tanto la paleta de colores la verdad no son colores con los que me gusta mucho trabajar pero me agrada la idea de que le hayan colocado también colores neutros como el blanco y como el negro en cuanto al otro me encanta el de desastre tengo que aprender menos nombres yo nunca me los aprendo de orden decorativo me fascina de verdad esos pequeños detalles que van a hacer que las construcciones se vean más vivas es lo que vale la pena este kit estoy emocionada sentía que necesitaba un poquito más de contenido de los sims de todas maneras recuerden que son ustedes quienes tienen la última palabra si se van a comprar el kit o no ¿qué les parece? déjenme en los comentarios si se comprarían cualquiera de estos kits ¿cuál sería? recuerda darle like a este video, dejarme tu comentario abajo diciéndome cuál fue tu kit favorito y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho mi nombre es YouSims, nos vemos y nos escuchamos en un próximo video bye bye bye